Jueves, 23.50 horas, un ciclo especial dedicado al cine documental, El Mundo al Descubierto. A través de la grabación de una inocua cámara de seguridad instalada en la base militar de Guantánamo, se reconstruye el interrogatorio a un niño acusado de terrorismo. La gesta de un abogado que asume la defensa del inocente, nos permite desnudar las miserias del imperio de las sombras. Es fácil para mí mantenerlo quieto y vivir una vida quieta, pero cuando te preguntas a Omar Khadr, me siento que hay un deber que hablar sobre él, para que a la gente sepan de sus condiciones y cómo vive ahora en prisión. A usted no le gusta la verdad, Cuatro Días en Guantánamo, de Luc Coté y Patricio Enríquez. Especial, El Mundo al Descubierto, el jueves a las 23.50 por Inca TV. Donde vos estás, el cine llega.